Chicos, ya estamos aquí en el set de Lady Game y salimos en un ratito. Conéctense, porque le tengo que ganar en el en vivo a Cristian. ¿Qué? ¿Qué me has dicho? Ah, es un video. Sí, pero avísame. Sí, sí. Me voy a ir a mi canal, sí. No llora. No, no, no. No, no, no. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería contarles que me voy a conectar en vivo en un ratito por la página de Facebook de Guapa. Vamos a tener una entrevista para hablar de todo un poco, así que conéctense y estamos aquí. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería contarles que me voy a conectar en vivo en un ratito por la página de Facebook de Guapa. Vamos a tener una entrevista para hablar de todo un poco, así que conéctense.